Hablemos un poco de los antecedentes del sistema de comando de incidentes. Como respuesta a unos problemas generados por grandes incendios forestales, en el sur de California de los Estados Unidos, allá en la década de los años 70, fue desarrollado lo que conocemos hoy como el sistema de comando de incidentes. Autoridades de los Estados Unidos de América, encargadas de los incendios no solamente a nivel municipal, sino también a nivel de condado, a nivel de estados de todo el país, colaboraron juntos para formar la conocida como la Fire Scope, que fue la conjunción de todos los recursos contra incendios. Esta organización identificó una serie de dificultades y queremos en estos minutos destacar las más importantes. Primero, terminología diferente entre las instituciones que participaban. Segundo, una falta de adaptabilidad de la estructura a situaciones cambiantes. Tercero, dispersión de las comunicaciones. Cuatro, falta de un proceso de planificación ordenado y sistemático. Quinto, ausencia de instalaciones y ubicaciones con denominación precisa. Y sexto, la carencia de un sistema de articulación entre las instituciones que permita que coordinen fácilmente las tareas que se lleven a cabo en el terreno. Entonces, estas seis causas fueron las motivaciones principales que llevaron a lo que hoy en día conocemos como el sistema de comando de incidentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!